Hola, ¿qué tal? Soy Diana Rualcaba y es un gusto darle a usted lo más sobresaliente de hoy lunes 12 de septiembre. Se agrava la crisis humanitaria. Más de 1.500 migrantes llegan a esta ciudad de Tijuana. En Mexicali registran otros cientos. Piden apoyo a Estado, Federación y Sociedad. Advierten, se requiere filtros en la frontera sur. Conductores se van a los golpes en plena garita internacional. Abren el Chaparral, cruce definitivo del lado mexicano hacia el Pet West. Concluye reparación de acueducto, pero hay quienes siguen sin servicio y otros con el agua enlodada. Esta y todas las noticias en unos instantes por el canal 157 de su sistema de cable o por unirradioinforma.com.